hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal el día de hoy les voy a enseñar a cómo agregar administradores en tu página de facebook bien entonces por ahí nos vamos a dirigir a lo que es aplicación facebook ok yo ya estoy dentro y entonces me voy a la parte derecha donde hay tipo una notita ok acá están las páginas que yo administro bien entonces yo voy a hacer el ejemplo con tienda virtual ok ya estoy dentro de esta página y entonces me voy en la parte de arriba donde hay tres puntitos hago clic sobre ello y me voy a la opción de editar configuración acá vemos varias opciones lo que voy a elegir es roles de página como vemos acá solamente estoy yo como administrador y voy a agregar otra persona que me indica agregar persona a la parte ok acá me indica ingresa el nombre de la persona que este casero sea asignable y mejor ok bien acá hay varias opciones que tú puedes ponerle a esa persona ya sea administrador editor moderador o anunciante en este caso el administrador tiene el mismo derecho que tú puedes eliminar puede hacer todas las cosas dentro de tu página no es que el seleccionador tiene un límite un límite que tú solamente puede editar publicaciones de igual manera el anunciante puede conseguirlo anunciar más o puede hacer otras cosas como lo que pasa el administrador no y puedes elegir cualquier otro rol en mi caso de ponerle a administrador y coloco agregando ok ok y como administrador y así de manera puedes seguir agregando ya sea como una lista como un autor a más personas en mi caso yo ya agregue esta persona ok y como administrador va a tener el mismo derecho que va a poder hacer cualquier tipo de comunicación o revisión dentro de mi página así de fácil puedes agregar a más personas dentro de tu página y es así a todos si este vídeo te sirvió mucho no dudes de darle manita arriba y poderte suscribirte a mi canal bueno estarás hasta un próximo vídeo futuro bueno estarás hasta un próximo vídeo bueno estarás hasta un próximo vídeo